Así como la estoy tomando no sale tan simpática como usted, si no la estoy tomando es de que hay mucha luz para allá. Ya te quedame con este registro porque esto no se repite todos los días. Vamos a hacerles un registro porque esto no se ve todos los días. ¿Dónde está tía Miriam? Ahí hay 170 años. Dame la fecha del día de hoy. ¿Dónde está? 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 No, 7 de marzo 2012. ¿Dónde está? Hoy es miércoles. 7 de marzo 2012. ¿Dónde está mi tía? Venga mi tía que le voy a hacer un registro aquí porque esto no se repite todo el día. No señor, aquí. Es que si sale aquí. ¿Dónde está? Nosotros somos bonitos. Estamos presos. No, no. Todos somos bonitos. Eso le digo a los hijos míos. Todos somos bonitos. La belleza es particular. La belleza es particular. Claro, cada quien tiene concepción de belleza ahí. Allá los que creen que la belleza es uniforme. Todos somos... ¿Nos sentamos o allí? ¿Dónde está? 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 Sí, sí, sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no llegamos. No, no, no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo es el nombre de su hijo, primo? Edgar. Edgar. Sí. Tenemos que ver diez de sí. ¿Usted viene siendo nieto? Sí. ¿Es nieto? ¿Usted ha sido de qué? De reina Isabel. No. Ah, pero ¿ya sí vino aquí a La Brisa? ¿Quién? ¿A la manía Isabel no vino aquí a La Brisa? No, claro. No, pero vino fue Eduardo, vino fue... ¿Sí? ¿Los varones? ¿Los varones? ¿Los varones? Llegó a mi papá, ¿no fue? Los varones. ¿Tú lo has contado todavía? A mi compadre, de Narito, de Fernando, Robert y Diego, y Tío Roque. ¿Estén sano, la familia no lo que conoce? Tío, ¿cuántos años tiene usted, tío? Yo, 85. Mi tío, mi tío, vamos a empezar con mi tío. 86. 86. Y usted está más joven que yo. Porque está delgado. Papá, lo hice, lo estoy diciendo sinceramente. Se le ve una rosa en la cara, una salud interior importante. Mi tía, ¿cuántos años tiene usted? 85. Mire, y tremendo bojo este mujer, mire. 171. Este es puro... 72. Bueno, 72 años. Entonces nos están preguntando nosotros lo que estamos así un poquito, un poquito gruesito, que por qué es donde sacamos nosotros esa carta, imagínese. Pero es que el descuido del comer. No, es que nosotros tenemos la tendencia a ser musculosos. No musculosos, sí, porque mucho genaro, bueno, mucho genaro comía. Pero, exacto. Pero él no fue borro. ¿Cómo estará? Él no fue gordo, si fue así musculoso. Él era mami tipo, yo cuando estaba en su juventud. Sí, sí. Así como peño. Allá Candelaria le dije a mi compadre, a ver, yo le decía, físicamente no te pareces a tu tío, pero en comer, sí. Y fíjense que ahora vieja no es gorda, ella era enterota, pero era más bien está así tallada. Y Emil, ¿sí? Emil, tengo un rato que no veo a mi hija de allá, a mi hija de allá, a mi hija de allá, pero yo vivía atrás de Guamal. Un pueblo que se llama... ¿Señor, siempre ánimo? Sí, sí. Ah, pero ella está por la cerquita. Sí o no, ¿verdad, comadre? Claro, claro, sí señor, sí o no, ¿verdad, comadre? Sí, es mejor. Más joven, en serio que sí. Estoy metiendo a ti, Genarito. A carabirre, ¿quién está aquí? ¿Mucho? ¿Mucho? ¿Mucho de aquí, Micho? ¿Ah? ¿Quién ha sido aquí? Yo creo que era de los mejores. Y uno lo saludemos que pensaba que era el primo Jórez Luis. Bueno, ahí está. Es que se parece bastante al que parece a uno de los primeros Jórez. La misma carta. Hay que ver muy, muy, muy bien a ver el primo hermano Jórez. ¿Y el primo también está agotando? ¿El primo está allá? ¿El primo Jórez? ¿Está para la zona? Sí, yo sé dios, pero él está allá para allá, o está en Pinto. ¿Está en Pinto? Él está en Pinto. Él vino al... ¿Yo me encontré? Yo me encontré con el tío ayer y cuando veníamos del puente de Pinto. Esperándolo allá. Yo me quedé un buen pelero. Quiero hacer una vuelta ahí, para que era la vuelta. La vuelta que le decimos para los médicos. ¿Qué era lo que le decimos? ¿Aquí? ¿Aquí es Roque? ¿Aquí usted me mandó los papeles? ¿Vamos a ver para acá? ¿Vamos ahí esperando la cinta y me dice, Micho, no sé qué. Yo creo que está en la vuelta, pues va, para San Miguel se vuelve la época. ¿En Aguachica? Sí, en Aguachica. Claro, el carneso ya no tiene problema ahora. ¿Cómo usted? Allá no se vio a mover sin lengua. Sí, porque eso es el segundo revés. Exacto. Y entonces, ahora vamos diciendo que San Salud y que aquí también... ¿Cómo va a vivir? Sí, no va a vivir. Eso es anotado. Este es el problema con Ricky. Sí, pero San Salud es porque tiene cosas más complicadas todavía de fondo. Lo que pasa es que es un negocio muy brillante. Ah, pues. Esa tía Miriam es otra amiga. Pero al igual Estado, cualquiera coja y arma su vaina y a recoger plata. Lo que pasa es que el Estado le paga por cada persona. Al año está pagando, el mensaje paga 234 dólares. La casa de mi compadre es de Nariz. Sí, porque eso no lo utiliza ni para nada. Usted no va porque usted... Usted tiene que tener el seguro, si lo tiene, no hay que verla más allá que lo tiene. Los Yersi. El Estado le llora. Si le mandan drogas. Si le mandan drogas a comerciales, tienen que darle. Nunca tiene. Esa o...